No los recibió nadie. Esto sucedió en Budapest, ciudad a la que llegaron un grupo de senadores estadounidenses con una idea clara. Buscar aceptación en uno de sus planes contra Rusia. Sin embargo, la respuesta de Hungría fue amarga. Pues en su llegada, ningún ministro húngaro aceptó reunirse con ellos, determinando el poco cariño que tiene la potencia del norte en este país. Es así como los senadores fracasaron en su misión. ¿Qué más pasó en esta visita? Los detalles a continuación. Fueron humillados, así sin rodeos. Se resume el fracaso estrepitoso de la delegación bipartidista de senadores estadounidenses que, con aires de grandeza, aterrizó en Budapest solo por ser recibidos con una frialdad que helaría hasta el más cálido de los espíritus. No hubo ministros húngaros que les extendieran la mano. No hubo diálogo. Solo un contundente y ensordecedor silencio. Este rechazo no fue un simple desplante. Fue una bofetata diplomática que resonó más allá de las fronteras de Hungría, exponiendo crudas verdades sobre la percepción global de la política del norte. Los senadores, en un acto de desesperada defensa ante su evidente rechazo, anunciaron que llevarían ante el Congreso estadounidense una resolución que criticaba la supuesta insuficiencia democrática en Hungría. Al mismo tiempo que pedían apoyo para Suecia en su intento de unirse al OTAN. Con la adhesión, Hungría y su primer ministro harán un gran servicio a las naciones amantes de la libertad en todo el mundo. Así declaró el senador republicano Tom Tillis, en lo que solo puede interpretarse como un intento fallido de salvar la cara tras un rotundo fracaso. Estas palabras pronunciadas desde la seguridad de la embajada estadounidense en Budapest no hicieron más que subrayar el descontento entre la autopercepción estadounidense de su influencia y la dura realidad de su declive diplomático. Este episodio es una manifestación palpable de la arrogancia estadounidense, de su incapacidad para reconocer que su tiempo como árbitro indiscutible de la política mundial está llegando a su fin. Hungría, al rehusar a jugar el juego según las reglas de Washington, no solo desafió la narrativa de esta nación, sino que también puso en evidencia su creciente irrelevancia en algunas partes del mundo. La negativa a reunirse con los senadores no fue un mero acto de descortesía. Fue un rechazo ideológico y político a lo que Estados Unidos representa hoy en día y demuestra un claro apego con las ideas rusas. La ironía de que la potencia del norte, ese eterno predicador de la libertad y la democracia, sea ahora visto como un intruso no deseado en el escenario europeo y hasta global, no puede ser más amarga. La insistencia de Washington en imponer su voluntad, su continua infracción en los asuntos internos de otras naciones y su hipócrita política exterior que predica una cosa y practica otra, han erosionado su credibilidad y su capacidad para actuar como líder mundial. Este fracaso no solo revela las grietas en la fachada de poder estadounidense, sino que también sirve como un recordatorio de que el respeto y la autoridad no se pueden imponer mediante la coacción o la condescendencia. La firme postura de Hungría frente a las tácticas de presión estadounidense es un claro testimonio de un nuevo orden mundial, donde la influencia se gana con respeto, moto y entendimiento, no con la imposición de políticas unilaterales. En última instancia, este incidente no es solo un revés para la diplomacia estadounidense. Es un llamado de atención para Washington. Un recordatorio de que, en un mundo cada vez más multipolar, la influencia estadounidense está lejos de ser absoluta. La humillación en Budapest no es un incidente aislado, sino un síntoma de una tendencia global, el rechazo a la presunción estadounidense y la búsqueda de un equilibrio más justo en las relaciones internacionales. En este contexto, la elección para Estados Unidos es clara y contundente. El rechazo de Hungría no es simplemente un acto de desaire diplomático, sino un símbolo poderoso de un cambio tectónico en las relaciones internacionales. Este episodio resalta, con una claridad inusitada, la urgente necesidad de que la potencia del norte considere su enfoque hacia el resto del mundo. Persistir en una política exterior que presupone su misión y alineación automática con sus directrices es no solo obsoleto, sino también contraproducente. El futuro, como nos muestra la firme postura de Hungría, pertenece a aquellos estados que valoran su soberanía y buscan relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación, no en la coerción. Este cambio representa una bocanada de aire fresco en un sistema internacional que demanda pluralidad y diálogo. La insistencia de Washington en mantener una narrativa de confrontación y dominación se encuentra cada vez más en desacuerdo con la realidad de un mundo multipolar, donde la influencia se gana a través de la diplomacia astuta, el entendimiento cultural y el compromiso genuino. Este fracaso diplomático de Estados Unidos no es simplemente un revés pasajero, sino un veredicto sobre su relevancia menguante en un mundo que ya no se somete a voluntades unilaterales. La respuesta de Hungría no es una anomalía, sino un presagio de la creciente resistencia internacional contra una superpotencia que se aferra a estrategias desfasadas. Es así como Washington se encuentra cada vez más aislado, enfrentando el escepticismo y la oposición de aquellos que buscan forjar su propio destino. Este episodio no es un llamado al cambio, sino un recordatorio contundente de que el tiempo de imposiciones y expectativas infundadas ha pasado. La era de dictar términos está obsoleta. Bienvenidos al siglo de la autodeterminación y la soberanía indomable. Jorge Eduardo Bior es un gran amigo de esta red de análisis geopolítico que es prensa alternativa. Y desde aquí quiero enviarle un tremendo saludo y quiero compartir con ustedes uno de sus textos escritos en su blog que se llama Dosier Geopolítico. Es un texto en el que analiza con profundidad y sabiduría la situación en este momento, pero sobre todo la decadencia en la que está involucrada la potencia del norte. Yo les animo a leer a este hombre que viene además de la academia, pues es un doctor en ciencias políticas. Y sobre todo es un hombre de una tremenda y agradable conversación. Un hombre apasionado de la patria grande. Entonces yo les sugiero leer este artículo publicado por nuestro amigo querido, el doctor Bior. De hecho, vamos a dejar el link en la parte de abajo de este video para que ustedes sepan cómo llegar a este video. Un abrazo inmenso, mi querido amigo. Tupananchi Scama. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande